Ahora conocemos la historia de Mariela Ancatén, una artista y trabajadora rural con mucha proyección. Mi trabajo de todos los días es levantarme a las 5 de la mañana, tomar unos buenos mates, siempre me dedico a, como quien dice, a meditar un poco antes de empezar la actividad rural. Y bueno, así que después empezamos con el tema de los arreos, porque tenemos cuadros chicos que hay que ir trabajando, portando por el tema de comida y eso. Rodeada de ovejas en la meseta patagónica, mallines, arroyos, vegetación autóctona, Mariela cuida sus animales. Esta imagen es cotidiana y no tendría nada de especial si la protagonista además no tuviera un talento extraordinario. Y a través de hacer todos los días el trabajo rural, después a la noche cuando tengo un momentito de tiempo, es como que voy haciendo un croquis de lo que hago en el día, poder ir armando como un campo. No tuvo la posibilidad de recibir formación profesional. Es autodidacta y refleja todo su arte en pinturas que provocan múltiples sensaciones. Trato de cada día poder estudiar a través de la misma naturaleza, o sea, de estudiar la naturaleza, como quien dice. Para mí particularmente el campo es una universidad de libro abierto, porque a veces hay cosas que no, que terminás, es como que no terminás nunca de aprender. El trabajo rural fusionado con el arte. Una mujer pincelando paisajes soñados, que reflejan el duro trabajo en primera persona. Y bueno, seguiremos pintando y volcando la pintura, o sea, nuestro trabajo de campo, para que la gente, o sea, de nuestra zona, nuestros paisanos, puedan sentirse orgullosos, porque es algo único, y más siendo yo que soy también del campo, y para mí es un placer.